Bueno, estuvimos revisando y en terreno junto al equipo, primero enchecando algunas ayudas en los sectores norte, ayuda que nos ha llegado en este caso solidariamente por parte del Hogar de Cristo y de Megavisión, que son las entidades que se unieron, esto se está canalizando a través de IDECO y se está enchecando en los distintos sectores. Bueno, en la tarde pasamos a visitar algunas familias damnificadas en la localidad de Maromillas para luego dirigirnos al centro de acopio que tienen en Maromillas para hacer una entrega de kits sanitarios para limpieza domiciliaria que fueron entregados a la Presidenta y que los distribuirá a las distintas familias del sector. Ella nos comentaba que eran alrededor de unas 110 familias que habían sido afectadas en la comunidad de Maromillas. Estuvimos en Junquillar, en Maromillas, en los sectores aledaños, y ahora estamos acá en el centro comunitario de Putú, donde se va a quedar como un centro de acopio de toda la ayuda que nos llegó por parte del Hogar de Cristo. Agradecer a estas dos entidades por esta gran ayuda y también agradecer a personas acá desde la zona norte, como es, en este caso, el local de venta de gas que está acá, el rellenito que ha ayudado anónimamente, con mucho corazón siempre lo hace, agradecerle a él por el cariño que nos ha entregado y le ha entregado a la gente de la zona norte de la comuna y también al Espacio Libra. Porque ellos también estuvieron, y esto es muy importante decirlo, apoyando a los vecinos del sector con almuerzos durante toda la semana. Así que agradecerle a ellos por el cariño, por el afecto y por este acto solidario que le entregaron a muchas de las personas de la zona norte. Contarte además que hemos estado con todos los equipos de la Diveco, desplegados en todos los sectores, tanto urbanos como rurales, pudiendo aplicar la ficha FIBI y además entregando las primeras ayudas que han estado llegando de parte del gobierno. Así que estamos bien contentos, esperamos seguir desplegándonos por todo el territorio y agradecer principalmente a todos los funcionarios y funcionarias municipales que han puesto harto empeño, han dejado a sus familias de lava para poder ayudar a todos los vecinos y vecinas de nuestra comunidad.